Las cosas que se aprenden desde la infancia son difíciles de olvidar, se convierten en hábitos y costumbres fáciles de aplicar, afirmó la coordinadora del voluntariado del Tribunal Superior de Justicia de Tabasco, Mercedes Segura de Priego, al inaugurar el programa Lotería de Valores. Sabemos que formar niños con valores no es una tarea sencilla, motivo por el cual a través de las distintas habilidades que realizamos pensadas en la niñez, fomentamos situaciones que promueven valores y responden y éticamente ante situaciones de día a día. Durante la ceremonia llevada a cabo en la primaria, Manuel Sánchez Mármol, Mercedes Segura de Priego, comentó que el diálogo, el respeto y la responsabilidad son valores que padres y educadores deben fomentar en los niños para que sean personas con crecimiento integral y sean felices. Recuerden siempre, niñas y niños, a las personas se les mide por sus valores, no por sus riquezas. Guadalupe Castro de Merino, presidenta honoraria del sistema DIF Tabasco, sostuvo que una buena formación en valores ayuda a desarrollar habilidades intelectuales y talento y es fundamental para que los menores tengan una ruta, una brújula, para orientar sus decisiones y darles un sentido positivo a sus vidas. Felicito de verdad a voluntariado del Poder Judicial por promover mediante la Lotería de Valores una convivencia asada en casa y en la escuela, impulsando mediante el juego principios básicos que les ayudarán a ser mejores personas. El director de la primaria Manuel Sánchez Mármol, Otoniel Amézquita, agradeció el énfasis que desde el voluntariado se da a este tipo de actividades en donde se fomenten los valores. La titular de la Unidad de Igualdad de Género y Derechos Humanos, Irma Salazar, invitó a maestros y padres de familia a unir esfuerzos y empezar desde casa a inculcar esos principios que se han ido perdiendo porque un niño con valores sólidos crece seguro y feliz. Poder Judicial de Tabasco